Oye Martín, ahora que estamos solos, dime la verdad. ¿Qué? ¿Estás contenta de que Cris y tu papá se casen? Mucho Dani, porque a veces noto que él se siente muy solo. Y como yo no voy mucho, a lo mejor se acompaña mejor con Cris. Ay, Cris me cae de lujo. A mí también, aunque a veces me da lata con eso que recoge el tiradero y... Ay, pero te quede mucho Martín. Y yo a ella. Además, lo que es más importante es que me respeta. No me maltrata como Gustavo. Ay Martín, y los compares. Cuando yo era chiquito pensaba que mis papás iban a contentar. Que al rato iban a volver a casarse. Y estar juntos, como dicen en la iglesia. Hasta que la muerte nos separe. Es que a ti te dolió mucho que se divorciaran, ¿verdad? Pues al principio sí, pero luego me acostumbré. Y mi mamá después se casó con Gustavo. Pero lo bueno de eso es que nació Busy. Ay, tu hermanito es tan lindo. Es el más chulo de la tierra. Bueno, con suerte, Cris y mi papi tienen hijitos. Y así mi familia va a crecer mucho. Martín, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que siempre le tomas el lado bueno a todo. Por eso me gusta mucho que seas mi amigo. Espera, Dani. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!